La Traviata Manos a la ópera Un ciclo documental en el que les contaremos lo que hay detrás de la puesta en escena y producción de óperas en el Parque del Conocimiento La Traviata se estrenará el 21 de agosto en el Teatro Lírico y se realizarán dos funciones más el sábado 23 y martes 26 de agosto En este capítulo les contaremos sobre la realización de la escenografía, vestuario y utilería de La Traviata Nosotros en este momento estamos abocados a una serie de proyectos entre los cuales está la realización de la ópera La Traviata Nosotros lo que hacemos generalmente es trabajar con diseñadores que hacen el planteo estético de la obra Nosotros lo adaptamos a las condiciones locales tanto de recursos como de espaciales de nuestro propio teatro y vamos desarrollando las alternativas presupuestarias, constructivas hasta llegar a un resultado conveniente Un proceso que se inició mucho tiempo antes de lo que es hoy de lo que es el hoy A manera de ejemplo, las grandes obras ya sea de teatro, de comedia musical no duran dos meses en su preparación Hay una preproducción, una charla teórica, un estudio de la obra un análisis de obra, un proceso de selección de obra que dura mucho tiempo y ese tiempo a veces son uno, dos años La dirección escénica y diseño de iluminación de La Traviata es de María Concepción y María Paz Perré El diseño de escenografía, vestuario y utilería están a cargo de Luciana Fornasari y Adriana Maestri En esta producción participan también las áreas de escenotecnia iluminación, sonido y el taller de escenografía del Centro del Conocimiento Generalmente se plantea una... o sea, se hace un planteo de piso que no esté muy recargado porque suele haber mucha gente en escenario entonces hay una serie de mobiliarios hay por ejemplo dos sillones que son de época uno que se le llama Jess Long que es como una tumbona es como una especie de diván hecho al estilo de la época en estilo edwardiano después hay otro sillón que es de dos cuerpos que es estilo Reina Ana que si bien tienen ciertas diferencias de época bueno, son asimilables a la época de la ópera después tiene unos fondos que tiene una serie de tapizados y bueno, va a haber como un vitró digamos, grande o sea, lo que más presencia escénica va a tener son esas patas, digamos que son unas patas grandes que ocupan, van a ir hasta arriba hasta las ambalinas, digamos, del teatro La traviata es la única composición de Verdi que se desarrolla en su contemporaneidad la escenografía y el vestuario corresponden a la estética de mediados del siglo XIX en París La traviata es una creo que es la única ópera de Verdi que se desarrolló en su propia época es decir, fue contemporánea para ese momento la decisión de esta puesta en escena es sostener ese mismo tiempo es decir, que vamos, más allá de la fantasía que siempre implica una puesta en escena vamos a sostener el texto original la ideología original y en escenografía en vestuario, digamos, también vamos a sostener todo lo que sea estilo todo lo que sea época La escenografía para la traviata se hizo un planteo se hizo una reunión de coordinación a fines del año pasado en el cual los directores artísticos de la obra plantearon cuáles iban a ser los lineamientos estéticos entre los cuales había una instrucción específica de hacer un planteo realista naturalista digamos, como se hace a la antigua a la italiana se le dice o renacentista en el cual, bueno todos los decorados están planteados como si fueran de verdad digamos, ¿no? no hay una simulación no son abstracciones no hay mucha sobreinterpretación sobre ese tipo de estética que se plasma, digamos los escenarios como se hubieran visto en un teatro italiano de la época